Es uno de esos días en los que el clima parece no ponerse de acuerdo. Normal por estos rumbos, pero sin duda la afición no le hace ni cosquillas la situación. Y seguramente estallará sonoramente, como nos tiene acostumbrados cuando las acciones en la cancha hagan a los presentes saltar de sus asientos. Esperemos entonces que el clima nos acompañe y que podamos ver un gran partido de fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Busca su delantero. Balón largo por arriba. Quieren tirar un centro desde aquí. Y la recuperan sin más. El balón va al medio. Impactante cabezazo. La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Buen esfuerzo por llegar y cabecear la pelota. Intenta filtrar. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Pica el esférico. Los defensas hacen su trabajo y alejan el peligro. La mete por ahí. Se emplea a fondo en el costado. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se desvenía la noche. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Bernardo Silva. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. ¡Todo el choco! ¡Qué goloso! ¡Bien! La jugada con una clase que verdaderamente va a ver. Hay que observar esto. Parece que le va a pegar. Y mira totalmente al portero. Y luego toma. Al fondo de la mano. ¡Gracias! El partido está a 1-0. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. Fue muy evidente esta falta. Kovacic recibe una última advertencia. Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Despeje larguísimo del portero. Rodri. Bernardo Silva. ¡Qué buena bola le ha colocado! Va hacia el extremo izquierdo. El árbitro pinta ese final del primer gol. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros. Pero también hay que visitar a los neocampichas y por qué no a los defensivos. Todo el equipo ha estado muy bien. Salen ambos equipos. Se ha abierto el marcador pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido en los primeros instantes del segundo tiempo. La diferencia es de un solo gol. Rodri. Rodri. La juega hacia el extremo. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Ahora buscan meter el balón. La levanta hacia el centro. De Bruyne. Jugado en corto por... De Bruyne. ¡Pila va a disparar! ¡Pila va a disparar! ¡Pila va a disparar! ¡Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! ¡Qué gran capacidad de recepción! Y al final de cuentas, de definición. ¡Pila va a disparar! El equipo estiró la diferencia a dos goles Pasan por un gran momento Con una ventaja de dos goles No deben desesperarse para buscar otra Lo intentaron pero salieron con las manos vacías De Bruyne Kovacic De Bruyne Bernardo Silva Bernardo Silva Aquí hay mucho peligro Listo para la entrega Enorme cabezazo Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0 Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria Y lo sabe Pelota al hueco Qué bien avión Se viene el gol Bernardo Silva Ahora el juego por tres goles Seguramente el juego lo ha dejado Eso le llamo definición Justo en el ángulo Sabía por instinto en dónde estaban todos No lo pensó Fue espectacular El partido está a 3 a 0 ahora Bryce Jugaron un poco retrasados Y va para adelante ¡Oh! Gabriel Jesús Vuelve a intentarlo ¡Volumentar en el fondo! ¡Volumentar en el fondo! ¡Volumentar en el fondo! ¡Volumentar en el fondo! Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Aquí tenemos una doble sustitución Eso puede significar un replantamiento de estrategia Un pase fuerte hacia adelante Amigos, esta historia ha terminado Hay muchos aspectos positivos que pueden sacarse de este partido En especial su gran actuación de ataque Vivos, llegadas y deputaciones de gran clase Cuando se juega el fútbol con tanta fluidez y amplitud Sirviendo esa cantidad de centros